Al mismo tiempo, coincide esa zona del poste con un ensanchamiento del ligamento periodontal en la zona distal, como vemos en esta zona, ¿vale? Es un indicativo clásico también de una sobrecarga o una posible fisura. Además, aparentemente, el tratamiento de conductos parece correcto. Pero bueno, esto no significa nada. Es la suma de factores que nos hace sospechar de la fisura. Uno de los aspectos más importantes, dos claves, os voy a dar ahora, ¿de acuerdo? Es, uno, como vemos en la imagen de la izquierda, levantar un poquito la encía porque a diferencia de las fisuras convencionales que generalmente aparecen o nacen en la cara oclusal, en la fractura radicular vertical, según la Asociación Americana de Endodoncia, en su clasificación, nacen en la raíz y, por lo tanto, es posible que no aparezca en la zona visible de la boca. No obstante, bajando ligeramente la encía, podemos observar esa fisura y, además, en ese punto tenemos el sondaje puntual, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a ver. También en vídeo, como tenemos también una fístula cervical, como podéis observar. Esa fístula cervical suele ser también característica de una posible...